Tú me miras raro, yo te dejo en tu fase Tú no sabes nada de mí, yo te dejo en tu trance Que no se te olvide, con las clases se nace Este cubano no está pa' aguantar ningún pase Tú me miras raro, yo te dejo en tu fase Tú no sabes nada de mí, yo te dejo en tu trance Que no se te olvide, con las clases se nace Este cubano no está pa' aguantar ningún pase Ay, el Evoa, Xangoy o Batara Me encuentran, me sacuden y me libran del mal Yo le doy paso a lo negativo, con los amigos soy muy selectivo Pero de paso, doy un repaso a todo el que se pase, cretino Este latino viene plantado, claro, con cinco sentidos Estoy preparado, capacitado, todos cojones si tiran yo tiro Hoy yo me río de las lenguas viperinas Que solo se arrastran pa' la hipocresía Te abrazan de frente, te atacan de espalda Estamos rodeados de caras duras, buscando medallas Tantos falsos están viviendo todos de sufrimiento Aquenos sin importarle la vida que arrastran al fondo del hielo Vamos a dar un repaso, para todos los necios Con esta rumba clave, guaguancó y un par de huevos Al que venga de atrevido Atrevido Van a criticar mi meta No te meta Le tiramos la toalla y que la use Van a amarrarse la lengua Este criollo tiene otro rollo, nacido y criado en un barrio obrero Siempre guardé la distancia, no me gusta la falta de respeto Muchos se tratan por la pariosa, no saben cómo eres potente Con los que se pasan y cruzan las rayas, encuentran un muro de cemento No tuve lambo, no tengo yate, no compro aviones ni voya Pero tengo un batallón que nunca me falla a millones de buenas personas Nace en un barrio caliente, Cuba, esa es mi zona Pero siempre con los míos y el sobrevivido al país de la sombra Dándole pecho a los malhechos Siempre evitando los ríos con Tommy Corillo Cuantan los necios que dicen que el rap era música del enemigo Pues se disfrazan de Gucci, huelen a Dolce Gabbana Pero el cerebro lo tiene relleno con toda la mierda que habla Tú me miras raro, yo te dejo en tu fase Tú no sabes a de mí, yo te dejo en tu trance No se te olvide, con la clase se nace Este cubano no está, pa' aguantar ningún pase Al que venga de atrevido Atrevido Para criticar mi meta No te meta Le tiramos la toalla y que la use Para amarrarse la lengua Repeta Al que venga de atrevido Atrevido Para criticar mi meta No te meta Le tiramos la toalla y que la use Para amarrarse la lengua Repeta